Llegan las vacaciones y vuelve el verano La escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano Es como pasarlo increíble ¿Cómo es todo? El suave fue de lucharte en la momia Subir la torre y ver por fuera Descubrir un ser que jamás existió Luchar monos en la bañera Solten practicar Crear nanorobos procesos de Frank y Frank Ver Todo encontrar a un país quinta tu hermana Fue un sol poner Podrás tener muchas horas de diversión La escuela tardará No busques más pues Viní a Sipel lo van a demostrar No busques más pues Viní a Sipel lo van a demostrar Más o menos cien días Hay de vacaciones Y llegan las clases de nuevo Un problema en verano Y en ocasiones es como pasarlo de miedo Corría Hacer un golpe, luchar contra momias Y escalar la torre Eiffel Descubramos algo que nunca existió Bañemos a un mono con gel Busco temporal O vida artificial Es el sol de Frankenstein Está por aquí Una vez extinción Pintemos la nación No hagámosla enloquecer ¡Fineas! Como veréis Mucho hay por hacer Antes de ir otra vez a estudiar ¡Vamos, Feri! Quedos aquí con Viní a Sipel Que haremos eso y más Quedos aquí con Viní a Sipel Que haremos eso y más ¡Mamá! ¡Viní a Sipel lo están haciendo los créditos iniciales! Sipel lo están haciendo los créditos iniciales Gracias.